Si la noche te trae palabras de abrigo y consuelo Si la lluvia se queda en la calle y adentro aún hay sol Si te acaricia la piel una voz que te llega de lejos Es que es tiempo de abrir una puerta para nuestro amor Si parece que todo concuerda y derribas el muro Que la vida te pide construyas para el corazón Y si se cae la venda y tus ojos ya miran seguro Es que es tiempo de ponerle letra a una nueva canción Demasiadas veces lo creí, demasiadas veces lo intenté Demasiadas veces lo sentí, demasiadas veces lo soñé Si la noche te trae palabras de abrigo y consuelo Si la lluvia se queda en la calle y adentro aún hay sol Si te acaricia la piel una voz que te llega de lejos Es que es tiempo de abrir una puerta para nuestro amor Demasiadas veces lo sentí, demasiadas veces lo intenté Demasiadas veces lo intenté, demasiadas noches esperando que suceda Demasiadas veces lo intenté, demasiadas veces lo intenté Demasiadas veces lo intenté, demasiadas noches esperando que me quiera Si te acaricia la piel una voz que te llega de lejos Si te acaricia la piel una vez, si te acaricia la piel una vez Es que es tiempo de abrir una puerta para nuestro amor Demasiadas veces lo creí, demasiadas veces lo intenté Demasiadas noches esperando que suceda Demasiadas veces lo intenté Demasiadas veces lo intenté, demasiadas veces lo intenté Demasiadas veces lo intenté, demasiadas noches esperando que me quiera ¡Gracias! ¡Gracias!